Tras la detención de Jesús Herrera, presunto pollero a quien detuvieron con nueve indocumentados ecuatorianos y relacionaron con el caso de la niña Noemí, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. La Fiscalía Sonor Norte informó que ayer mismo pusieron a disposición de la PGR a Jesús Herrera, ya que ellos son quienes llevarán el caso de la menor Noemí, a quien aseguraron en el mes de marzo mientras esperaba para pasar a Estados Unidos. Herrera Rodríguez estaba al interior de su domicilio en la calle Eugenio Aguilar número 2906 de la Colonia Revolución Mexicana y de acuerdo a autoridades estaba en compañía de otras nueve personas a quienes cruzaría a los Estados Unidos. El detenido tenía el cargo de recibir a la gente en Torreón Coahuila para después llevarlos a la frontera en donde los escondía en varios domicilios y después contratará a otras personas quienes los cruzaban al vecino país. A este hombre lo relacionaron con el caso de la niña de 12 años Noemí, quien a no lograr cruzar y caer en albergue terminó con su vida de manera trágica. Puente Libre, la noticia digital.